Después de mucho trabajo Puertas Adentro, en el año 2011 el dúo Vecina decidió salir de la casa para mostrar su música. De esta manera comenzaron a tocar en la vereda para mostrarle sus canciones a un grupo pequeño de vecinos. Hoy esa movida creció un montón para que se den una idea la calle Gregoria Pérez. En el barrio de Colegiales está cortada porque hoy presentan su segundo disco y nosotros vamos a hablar con ellas. La verdad que ya se volvió como una costumbre dominguera, a algunos le llaman antidomingo, pero la verdad es que a nosotros nos gusta que sea domingo y nos gusta la actitud de la gente de estar tipo playa, digamos, en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Esto también cuando tocamos en lugares, en teatros y eso, pero la verdad es que sentimos que este es el lugar donde nuestra música la podemos compartir mejor y donde la gente también está escuchando y está compartiendo otras cosas también. Somos vecinos, compartimos mate, galletitas, una vecina presta el baño, otra vecina presta otra cosa y está bárbaro y nos empoderamos de lo que es nuestro. Hay algo como muy lindo de, realmente, como de volver íntimo un lugar que es un exterior, digamos, y un lugar abierto que se vuelve realmente como si fuera el living de alguna casa de nosotros. Gracias. 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 Gracias.